Hola dibujante, hoy vamos a dibujar una tarta al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una tarta al estilo kawaii Vamos a hacerla muy simple, primero haremos una rayita por aquí y esta rayita se convertirá en una curva horizontal que unirá con su otro extremo que es igual que esa pero esta está inclinada un poquito hacia la derecha, esta se inclina hacia la izquierda Aquí hacemos una línea curva, une con otra línea curva y otra por este otro lado En cada extremo hará esta forma Lo unimos y ya tenemos la forma súper básica de la tarta Pero es una tarta de cumpleaños, así que le vamos a poner una vela con su llama Como veis es bastante kawaii porque es muy gordito todo Le vamos a poner tres líneas aquí para darle diferentes colores y vamos a dibujar los ojos Tenemos por aquí un ojo con un brillo Y ahora dibujaremos la boca Es así, con su lengua Y tres, bueno, dos líneas que cruzan curvándose como esta curva de aquí abajo para luego hacerle otro color Bueno, le vamos a poner aquí arriba como unas pepitas de estas de diferentes colores Y ya con esto tendríamos terminado el boceto a lápiz de nuestra tarta Un momento, suscríbete a Muy Kawai y no te pierdas ningún vídeo Por cierto, si queréis dibujar más comida al estilo kawaii aquí arriba podéis pulsar y vais a la serie donde están todos los dibujos Empezamos entintando la tarta con mucho cuidado Y luego esta, esta Y esta La vela Y la llama Luego la parte de aquí abajo Y esta otra Entintamos los ojos Con su brillo Y la boca Estas rayitas las hacemos un poquito más finas Y ya estaría entintado para Listo para colorear Vamos allá Ey, ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? Del sistema solar De la galaxia Del universo Pues hazte con el Cómo dibujar Kawaii 2 A la venta En todas las librerías de España Y muy pronto En México Bueno, dibujantes Esto ya está casi listo Para empezar a colorear Solamente vamos a coger por aquí Un color Para hacerle La parte de arriba de un color diferente Al que normalmente le ponemos A esta le vamos a dar Este color ¡Suscríbete al canal! Perfecto Y ahora Vamos a darle con este color pastel Por aquí Y por aquí abajo también Perfecto Vamos a colorear los ojos de verde Como siempre hacemos Y de rosa La lengua Vamos a colorear el interior de la boca Y ahora Vamos a colorear La vela Coloreamos también la llama Y le damos sombra A los ojos Y con ese último detalle Hemos terminado Bueno, vamos a poner un detallito aquí Así Ahora sí Con este último detalle Hemos terminado De colorear A nuestra tarta Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos con otro vídeo ¡Suscríbete al canal!